Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Debbie, soy bailarina, coreógrafa y profesora de danzas y vamos a reaccionar hoy a unos videos de K-pop que son de práctica de danza. La idea surgió básicamente de que estábamos con mi hermana hablando y ella me sugirió algunos temas para poder analizarlos y reaccionar a ellos. Así que espero que les guste mi video y comenzamos. Bueno, me sugirieron cuatro videos, uno es de EXO, otro de BTS, otro de Big Bang y unas chicas que ahora no me acuerdo. Bueno, vamos a reaccionar a las coreografías de estos cuatro grupos y nada, vamos a ver qué es lo que hacen. Quiero que sepan que no los conozco a los grupos, no sé quiénes son, no sé quiénes son sus integrantes. Me encantaría poder conocerlos, así que en los comentarios pongan quiénes son, cómo se llaman, sugerirme algunas coreografías que les gustaría que yo reaccione de esos grupos. Así puedo ir conociéndolos cada vez más, ¿sí? Y también, importante, nada de lo que yo diga es encontrar el grupo ni nada. Por ahí hay coreografías que me pueden gustar más o menos, como está planteada la idea coreográfica, pero nada, sé que todos son excelentes bailarines y que la rompen bailando, así que... Igual que si no me sé los nombres de los integrantes, no es por nada, sino que realmente no conozco. Me encantaría, vuelvo a decirlo, que en los comentarios me pongan quiénes son, así los voy conociendo y voy sabiendo un poco más. O tal vez hay algún grupo que no he visto y les gustaría que reaccione a sus coreografías, también déjenmelo en los comentarios. Vamos a empezar con el primer video, que es el video de BTS, que se llama Butter, ¿sí? Este video me lo recomendaron mucho, tiene 63 millones de vistas y es de hace dos años. Siempre veo desde cuándo es el video, porque eso influye mucho, tanto la música que va a bailar, como el estilo de baile. Hace dos años, no es hace tanto, es hace poco, así que más o menos es dentro de lo que se llamaría una coreografía moderna. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Me gusta escucharlo con bastante audio. Bastante audio. Perdón, me dio bien. Me perdí un poquito. Ok, me gusta ese principio. Ok. Alto, alto. Me gustó, me gustó como inicio, inicio super lindo, haciendo una pared frontal, desde ahí desplazándose hasta el centro del escenario, me encantó, muy lindo. Buena propuesta coreográfica. No tengo idea cuántos son, no los pude contar, pero creo que son ocho, nueve más o menos es lo que conté. Me gusta el chico, este chico de acá, este chico de pantalón rojo y penchita negra. No sé quién es, no tengo idea quién es. Perdón, no le sé el nombre, así que en los comentarios me lo pueden decir. Me gustó mucho la soltura que tiene para bailar. Y el muchacho de pelo, el lila acá, también muy suelto, me gustó como arrancó. Vamos a volver un poquito hacia atrás. Me gustó su sueltura. Me gustó mucho la fuerza de pantalón rojo, penchita negra. Bien, una coreografía muy sencilla, o sea, tranquila, más que sencilla. Y el tempo. Tempo tranquilo, para el nivel de baile que ellos tienen, es bastante tranquilo. Muy linda la coreografía, muy suave, como smooth, muy tranquilo. Me gustó ese pasito que van a arrancar a hacer, supongo que ese es el estribillo del tema. Definitivamente me gustó mucho el chico de pelo, lila, no sé quién es. Ese chico de pelo, lila, me gusta, tiene buena actitud para bailar. Me gustó el paso tranquilito ahí hacia adelante. Formando un bloque de tres y de dos. Me gustó, me gustó. Una idea sencilla, tranquila. Pero que va mucho con la coreografía y va mucho con el tema. El tema se nota que es un tema tranquilo, suave. Me gustó, me gustó. Al menos hasta ahora me gusta bastante. No hay grandes pasos de baile, pero porque el tema nos da paraíso. Ni tampoco hay alguien que diga, wow, como me deslumbra. Pero vamos a esperar un poquito más. Sí, esos dos chicos, justamente ellos dos los que están. El de pelo, lila. Y el chico de pantalones rojos. Me gustó mucho cómo bailaron hasta ahora. La soltura que tienen. Me gusta. Sigamos. Sí, definitivamente el chico de pelo lila. Tiene un poco más de calidad para bailar. O más soltura, sobre todo. Sí. Me gustó ese cuadro que hicieron acá al principio. Enfocando a quienes cantan. Que es el chico de atrás. Me gustó. Me gustó. Esa. ¿Ven? Dice mirándonos en un espejo. Y fíjense que están haciendo la forma. Como si fuera un espejo donde está ahí. Eso está muy bueno. Creativo. Me gustó. Me gustó. Lindo. Y me gustó mucho. Tres, seis, siete. Ahí me gustó mucho el chico este de pantalones de jean y pelo rubio. Aquí, este que estoy con el cursor. En la parte anterior me gustó. Muy, muy suelto. Me gustó. El chico de rojo. Muy bien. Me encantó esa parte. Estuvo muy linda, muy movida. Integrando primero un grupo de tres, luego un grupo de cuatro. Interesante, muy interesante. Definitivamente el chico de pelo lila es quien lo tiene más claro. Fíjense que hace una apertura acá. En donde hacen una rotación de peles. Y su colocación es casi perfecta. Las rodillas amplias, abiertas, hacia afuera. Sin cerrar la cadera. Todo lo contrario. Abriéndola. Sacando el coxis. Metiendo el coxis hacia adentro. Expulsando la cadera hacia afuera. Y fíjense que no todos lo pueden hacer. Los chicos de acá atrás. No tienen esa apertura. Excepto este. Que está muy bien también. Pero él mantiene el peso del cuerpo hacia adelante. Fíjense. Eso cuesta mucho hacer. Bien, ahora están cantando. Porque los otros no los vi como cantar. La parte rapeada. Me gustó. Espero que quede quede. Bien. Definitivamente. Desde el estribillo. Me gustó mucho esto. La pared que hicieron. Y sale el paso. El paso principal. El paso básico. Que es ese trasladado. Con la pierna hacia adelante. Me gustó. Me gustó. Me encanta que sean siete. Porque es muy fácil hablar con. Formar con el corefía. Con siete. De siete a nueve miembros. Es lo mejor que puedo ver. También cinco. O tres. Obviamente cuando son grupos de tres. Por ahí es. Mejor poner un grupo de baile. Pero ellos son siete a nueve. No sé. No necesitan grupo de baile. Son bastante. Pero es re lindo. Trabajar con. Con coreografías. Con gente que. Que tenéis grupos impares. Porque puedes trabajar muchísimo más. Y en este caso. Me encanta la división. Entre uno en el medio. Y tres de cada lado. Así que me parece genial. Vaya luego acá que vi. Mi ojito de. De coreógrafas. No lo puedes dejar pasar. Acá. Hay que. Un pequeño. Lo he pasado. Pero muy poquito. Muy poquito. Si es ahí. Es como cuando hacen. El girito. Este. Fíjense como. Cómo lo trabaja el coreógrafo. Tiene ellos dos mirando. Así afuera. Ellos dos mirando. Hacia adentro. Y ellos dos mirando. Hacia adentro. Pero a la diagonal. Muy bien trabajado. Muy bien trabajado. Eso está muy lindo. Me gustó. Igual la coreografía. Muy alegre. Muy suelta. Muy tranquila. Sí. Yo sé que ellos pueden bailar. BTS. Si no me equivoco. Es uno de los grupos. Los mejores grupos que existen en lo que es K-pop. Si no estoy equivocada. Perdón. Si me equivoco. Así que sé que debe haber muchas más coreografías. Más dinámicas. Me encantaría que las fans de BTS me pudieran decir cuál es la coreografía que tengo que reaccionar. Cuál es la coreografía que me va a volar la cabeza. Sí. Este. Está bonita. Está linda. Pero no es un wow. Qué cosa maravillosa. Pero me gustó. Me gustó. Es muy alegre. Igual. Va con el tema. Está perfecto. Y esto es todo. Me gustó. Me gustó. Me gustó mucho. Me encantó. Realmente fue una coreografía súper linda. Súper dinámica. Hay partes que me gustaron mucho. Bueno. Lo mismo. Creo que no es la mejor coreografía que ellos tienen. Seguramente hay coreografías donde ellos brillan más y la rompen. No me voló la cabeza. Pero yo le doy esta coreografía a un nuevo video. Nacho. Nacho. Es una linda coreografía. Tranquila. Suave. Dinámica. Fresca. Sería la palabra. Sería fresca. Es súper linda. Hay partes que me gustaron mucho. La parte. Las partes que más me gustaron fueron. Esta. Esta de acá. El primer estibillo. Con las dos filas. Me encantó. Súper bonita esa parte. Después la otra es la del espejo. Acá. Esta partecita acá. La parte del espejo. Me encantó. Otra parte que me gustó mucho. Ah. Y después esta partecita acá. La parte del chico este. ¿Cómo mueve la cadera? Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente ese movimiento cadera. Yo sé eso. Este fue muy bien. Muy bien. Excelente. Esta parte donde hacen la pared. Y van juntitos. Ahí. Esa parte ahí me gustó mucho. Cuando hacen con el pasito del estribillo. Y van avanzando. Esa parte sí me gustó mucho. Justo acá. Él está mal. Pero. Esa parte me gustó mucho. Sí, sí. Este. Fue como muy dinámica. Así que. Realmente. Me gustó muchísimo. La canción súper, súper, súper bonita. Me encantó. Haberla. Reaccionado. Así que. Espero que les haya gustado mucho mi reacción. A todas las fans de BTS. Espero que. Me digan quién era el chico de pelo azul. Morado, perdón. Y el chico de pantalón rojo. No sé quiénes son. Pero son los que más me gustaron como bailaron. No sé quién es el coreógrafo. Pero también me gustó la idea coreográfica. Estuvo muy linda. Y me encantaría que me pudieran recomendar más temas de BTS. Para reaccionar. Que sean. Que me huelen la cabeza. Que yo diga. Wow. Qué coreografía. O sea. Qué. Nivel de baile. Qué coreografía. O tal vez hay chicos que son solistas. Porque también sé que muchos de los grupos tienen solistas. Bueno. Alguna coreografía de alguien que quieran que reaccione. Me encantaría. Así que. Espero que les haya gustado. Esta reacción. Nos vemos la próxima vez. Bye. 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 Gracias por ver el video